Llegaron tumbando puertas a brancifos de su madre Fue muy fuerte la embestida llevaba fuerza imparable Más van a retocar madera porque no va a haber escape Sangre nueva en su terreno y estas son sus credenciales Vamos hablando más claro ya llegó la enfermedad Y no hay que darle más vueltas llegaron pa' remangar En la herencia del maestro hay respaldo al dealtad De letras imponen fuerza y es una clave infernal Vas tomando y levantando varios desapareciendo La plaza van calentando a muy recio el movimiento La mano blanca en el hombro la que no tiene el sendero Va acabando ese reinado pa' empezar un nuevo imperio Sáquenle callos de gopleves Pura sangre nueva O que no guachillo 25 de diciembre la hermandad que va de enfrente Sangre nueva a los guachillos, el comandante y su gente Respaldado por el M pisando fuerte el terreno Es la gloria o el infierno Es morir en el incesto Una pata en la cara pa'l que andaba haciendo ruido El aire ya se le acaba, no siempre estará escondido Las patas ya no le aguantan pa' correr al individuo Su extraño será el trofeo, regalo pa'l 25 El principio del infierno Así lo dijo Alfredito Con grabados de una escuela, de un rancho muy conocido Invadir agua, tú en la sierra, ver nicasos por instinto Hay arrengo, no hay arrengo, como dijo el pelo chino ¡Gracias!